Bien, vamos a aplicar la formulación de Navi-Hattenberg, en este caso, a la resolución del problema cinemático directo del robot que tenemos aquí. Es un robot con dos grados de libertad, dos articulaciones rotacionales. También hemos preparado aquí, para recordar la relación que existe entre los dos sistemas de referencia adyacentes, utilizando la nomenclatura de Navi-Hattenberg, e identificar así los parámetros de forma rápida. Y aquí también hemos preparado la tabla de Navi-Hattenberg para que la podamos completar. Bien, tenemos que identificar las articulaciones y los ejes de giro. Bien, en primer lugar tendremos dos articulaciones rotacionales y dos ejes de giro. Una articulación, la primera articulación rotacional va a girar en torno a este eje Z0. Es en torno a ese eje que va a girar a la primera articulación y la segunda articulación va a girar en torno a este eje Z1. Bien, son ejes perpendiculares al plano, aunque no lo parezcan. Y repito, aquí vamos a tener un ángulo tita 1 y aquí otro ángulo de giro tita 2. Esas son las dos articulaciones. Bien, pues ya tenemos ya identificadas las dos articulaciones. Vamos ahora, en concreto, este va a ser el primer eslabón y este va a ser el segundo eslabón. Y este va a ser el punto a estudiar de la pinza. Lo que vemos es que el eslabón 1 se mueve respecto a la base. Este es el eslabón 0. Y el eslabón 2 y pinza se mueve respecto al eslabón 1. Bueno, pues una vez identificados los ejes Z y las articulaciones vamos a proceder a completar el sistema de referencia a la base. El sistema de referencia a la base tiene que ser un sistema de referencia, lógicamente, de este giro. Vamos a colocarlo ahí. Y lo colocamos ahí ya que observamos x0 y 0 ya que observamos que la mínima distancia entre los dos ejes Z0 y Z1 son dos rectas parelas la podemos colocar la perpendicular común. En este caso existen infinitas soluciones al ser dos rectas parelas los ejes Z0 y Z1 pues por lo tanto vamos a trabajar directamente en el papel, en la hoja, en este plano y aquí colocamos el origen o su el origen o su 0 y a partir de ese origen hemos puesto el sistema de referencia x0 y 0. Bien, una vez que hemos identificado el sistema de referencia base fijo vamos a identificar los siguientes que hay en la cadena en la tira directa salvo el último que es el de la pinza bueno, en este caso solo hay un sistema de referencia en el cual ya hemos colocado el eje Z1 y lo que tenemos que hacer es identificar los ejes el eje SX1 que lógicamente tiene que estar en la perpendicular común ahí va a estar el eje X1 en la perpendicular común a Z0 y además se corta y este punto va a ser el origen o su 1 y ahora hay que colocar el sistema de referencia y completarlo para que sea de extro giro de forma que de X a Y avance Z1 en el sentido de sacacorchas bien lo que vamos a hacer ahora es colocar el último sistema de referencia tratando también de cumplir de la nivel Hattenberg por lo tanto vamos a colocar el eje X2 en esta dirección de forma que consigamos también que sea perpendicular a Z1 y además se corte es decir la perpendicular común va a ir en esa va a estar en esta recta este será el origen O sub 2 aquí vamos a colocar el eje I sub 2 y el eje Z sub 2 aunque no lo parezca va a estar también perpendicular a la hoja bien pues una vez que ya hemos colocado los los tres sistemas de referencia destacar que aquí no hemos cumplido al 100% sí que cumplimos que el vector S es un vector que desliza entre los dedos pero este vector no es el del approach ya que está en el eje X este sería estrictamente el normal y este sería el vector approach por lo tanto no hemos llegado a cumplir al 100% el sistema de referencia que hay que colocar en la pieza bueno pero hemos logrado aplicar la formulación de la VHAT y vamos a seguir así tenemos que identificar en este caso los parámetros de Anneli-Hattenberg hemos identificado las dos articulaciones por lo tanto identificamos ahora además de la primera articulación tita 1 asterisco vamos a identificar también el parámetro de su 1 de su 1 es la distancia que hay desde el origen o sub 0 en este caso al punto de intersección que hay entre x su 1 con z 0 y este va a ser este mismo punto por lo tanto la distancia en este caso de su 1 va a ser nula vamos completando la tabla tendríamos tita 1 y de su 1 y ahora calculamos a su 1 a su 1 es la distancia desde el punto de intersección de la recta común la perpendicular común que hay entre los dos ejes z su 1 menos 1 z su y en este caso z 0 y x 1 es decir desde este punto de intersección entre la perpendicular común entre los dos ejes z su y menos 1 y x y z su y es esta recta por lo tanto desde este punto hasta el origen o sub 1 hasta aquí tenemos la distancia a su 1 a su 1 no es 0 mientras que de su 1 sí que es 0 y alfa su 1 alfa su 1 es el ángulo en este caso entre los dos ejes z 0 y z 1 que en este caso los dos ejes son paralelos perpendiculares al plano en el cual estamos haciendo el dibujo y en este caso alfa su 1 es igual a 0 grados ponemos directamente el valor 0 grados y ya hemos calculado para la primera articulación los parámetros que relacionan el eslabón 0 con el eslabón 1 vamos a hacer lo mismo para la segunda articulación ver los parámetros los cuatro parámetros en este caso la articulación es tita 2 ponemos tita 2 con asterisco para indicar que es el valor variable y ahora identificamos d sub 2 d sub 2 es la distancia que hay entre o sub 1 y el punto de intersección entre x sub 1 perdón entre x sub 2 y z sub 1 entre x sub 2 y z sub 1 el punto de intersección es este en este punto medido desde el origen o sub 1 por lo tanto la distancia de sub 2 va a ser también nula medimos ahora la distancia a sub 2 la distancia a sub 2 es la distancia que hay entre la intersección de x2 y z1 entre x2 y z1 es este punto hasta llegar al origen o sub 2 desde aquí hasta aquí hasta llegar al origen o sub 2 que es este punto por lo tanto toda esta es la distancia a sub 2 todo esto sería la distancia a sub 2 y vamos a medir y vamos a medir el ángulo alfa 2 alfa 2 es el ángulo que hay en este caso entre z1 y z2 z1 y z2 para que avance x sub 2 en sentido saca corchas si nos fijamos z1 y z2 son perpendiculares al plano del dibujo con lo cual al ser perpendiculares el ángulo es 0 y alfa 2 también es 0 por lo tanto ya tenemos ya bastantes pasos conseguidos tenemos por un lado los parámetros calculados la tabla y lo único que tenemos que hacer ahora en este momento es calcular y aplicar la matriz de transformación homogénea que la voy a indicar ahora es una matriz que tenía una expresión que era coseno y tita su i coseno y tita su i coseno y tita su i 0, 0 aquí teníamos seno y alfa su i coseno y alfa su i 0, 0 aquí un 1 aquí teníamos menos seno y tita su i coseno y tita su i coseno y alfa su i aquí teníamos seno y tita su i seno y alfa su i este componente lo que tenemos son los dos cosenos coseno y tita su i coseno y alfa su i aquí teníamos coseno y tita su i seno y alfa su i y la última columna era a su i coseno y tita su i a su i seno y tita su i de su i 0 bueno pues sustituimos en este caso lo que nos va a quedar es que la matriz de transformación homogénea de 1 con respecto a 0 es decir describe como está el eslabón 1 respecto a la base a medida que gire la articulación en este caso tita 1 que es la variable nos va a quedar comenzamos coseno de tita 1 vamos a poner coseno de 1 nada más vamos a empezar por columnas seno de 1 0 0 vamos a sustituir el seno de alfa en la tercera fila seno de alfa su 1 alfa su 1 es 0 grados por lo tanto seno de 0 grados es 0 y el coseno es 1 coseno de 0 grados y que nos va a quedar aquí pues esta componente si quitamos si borramos esta fila y esta columna nos va a quedar con seno negativo menos seno de 1 menos seno de tita 1 aquí nos va a quedar 0 y en la última componente de la primera fila va a quedar a su 1 que hemos dicho que no es nula por coseno de tita 1 la segunda fila las tres componentes que nos quedarían de calcular en este caso sería la primera coseno de tita 1 por 1 aquí 0 por algo 0 sustituyendo y aquí la última componente va a ser a su 2 por coseno perdón por seno de tita 1 perdón a su 1 a su 1 por seno de tita 1 de su 1 esto es 0 la tercera en la tercera fila la última componente es 0 y lógicamente la última fila son siempre 3 ceros y 1 si calculamos a la segunda matriz que nos describe cómo está ubicado el labón 2 con respecto al 1 a medida que gira la articulación tita 2 nos fijamos que la estructura de los parámetros es exactamente la misma los cuatro parámetros son exactamente iguales en valor perdón en valor no en valor son iguales tanto de su 2 es igual a de su 1 y alfa 2 es igual a alfa 1 mientras que son parámetros a su 2 y a su 1 y son también variables a su 2 y a su perdón tita 2 y tita 1 quedándonos la misma estructura pero con su índice es 2 coseno de tita 2 aquí va a quedar menos seno de tita 2 por 1 aquí va a quedar 0 por algo la última componente va a ser a sub 2 por coseno de tita 2 segunda fila va a ser seno de tita 2 aquí vamos a tener coseno de tita 2 por 1 ya que alfa es 0 aquí tendremos 0 el seno de 0 es 0 y aquí tendremos a sub 2 por seno de tita 2 tercera fila va a ser 0 el seno de 0 grados es 0 y el coseno es 1 d sub 2 es 0 y por último tres ceros y un 1 y ahora calculamos la matriz de transformación homogénea que describe cómo está la pinza del sistema referencia 2 respecto a la base a medida que gira las dos articulaciones tita 1 y tita 2 sin más que multiplicar esas dos matrices la primera la 1 con respecto a la 0 es la 1 con respecto a 0 a medida que gira tita 1 multiplicado por la matriz de transformación homogénea que describe cómo está el eslabón 2 con respecto a la 1 a medida que gira la articulación 2 vamos a hacerlo directamente y lo que nos va a quedar es multiplicamos primera vamos por filas primera fila cogemos la primera componente va a ser coseno de tita 1 por coseno de tita 2 menos seno de tita 1 seno de tita 2 segunda componente va a ser coseno de tita 1 por menos seno de tita 2 menos seno de tita 1 coseno de tita 2 tercera componente va a ser 0 más 0 más 0 todos ceros y la última componente va a ser c sub 1 por a sub 2 por c sub 2 es decir a sub 2 por c sub 1 c sub 2 menos s1 a sub 2 seno de tita 2 por lo tanto menos a sub 2 seno de tita 1 por seno de tita 2 más 0 por algo 0 más a sub 1 por coseno de tita 1 segunda fila segunda fila tendríamos seno de tita 1 por coseno de tita 2 más coseno de tita 1 por seno de tita 2 la segunda componente de esa segunda fila sería seno de tita 1 por menos seno de tita 2 y más coseno de tita 1 coseno de tita 2 más 0 más 0 la tercera componente nos va a quedar 0 más 0 más 0 todo 0 y la última componente nos va a quedar a sub 2 seno de tita 1 coseno de tita 2 más a sub 2 coseno de tita 1 seno de tita 2 más 0 y más a sub 1 seno de tita 1 tercera fila tercera fila nos va a quedar 0 más 0 más 0 todo 0 segunda componente 0 más 0 más todo 0 tercera componente 1 y última componente 0 y abajo siempre tres ceros y uno bueno pues ya está lo único que hay que intentar simplificar siempre que haya producto de dos matrices vamos a intentar simplificar y si nos damos cuenta aquí lo que tenemos es una simplificación en la cual podemos aplicar que el seno de las perdón que el coseno de la suma coseno de tita 1 más tita 2 es igual a coseno de tita 1 por coseno de tita 2 menos seno de tita 1 por seno de tita 2 esto es lo que podemos aplicar aquí mientras que aquí la simplificación que podemos hacer aquí también es otra bien sencilla que es el seno de la suma seno de tita 1 más tita 2 es igual al seno del primero por el coseno del segundo más coseno de tita 2 del segundo por el seno del primero bueno pues hecha esa simplificación el resultado final que tenemos es el siguiente esta componente la primera barremos por filas cogemos primera fila hemos dicho que la primera nos va a quedar el coseno de la suma vamos a bendecar la suma con esta sintaxis esto es el coseno de 1 más 2 la segunda componente de esa primera fila y sacamos factor común el menos me va a quedar menos el seno de la suma la tercera componente 0 y si nos fijamos aquí sacamos factor común a sub 2 y sacamos factor común a sub 2 factor común a el coseno 1 coseno 2 menos seno de 1 seno de 2 es decir el coseno de la suma y nos quedaría más a sub 1 coseno de 1 en la segunda fila hemos dicho que la primera componente era el seno de la suma la segunda componente es el coseno de la suma la tercera componente es 0 vamos a poner más claras estas componentes ya que no se ven bien hemos dicho que esto era 0 y aquí teníamos a sub 1 coseno de la suma más a sub 2 perdón a sub 2 lo he escrito mal a sub 2 coseno de la suma más a sub 1 coseno del primero y aquí abajo nos va a quedar una expresión sacamos a sub 2 factor común en la segunda fila factor común del seno de la suma seno de 1 coseno de 2 más coseno de 1 seno de 2 y más a sub 1 seno de 1 la tercera fila es sencilla dos ceros y un uno y un cero y la cuarta fila siempre tres ceros y un uno bien pues esta es la matriz resultado si la analizamos vemos que tiene sentido por un lado la orientación define es una orientación que se realiza en el eje z invariante efectivamente es una orientación en el eje z compuesta en este caso de una expresión que es coseno menos seno seno coseno es decir en el plano x y estamos realizando el cambio de orientación sumando los dos ángulos tita 1 y tita 2 bien y aquí lo que tenemos es el vector este es el vector de posición el vector de posición de la pinza respecto al sistema de referencia 0 expresando las componentes en esa base 0 por lo tanto tiene sentido ese resultado bueno pues casi está concluido el problema lo único que voy a destacar ahora es que este problema nos va a permitir solucionar en cualquier momento conocidos los valores de tita 1 por ejemplo 0 grados y tita 2 igual a 0 grados vamos a considerar esta la posición de reposo podemos calcular la materia de transformación homogénea que nos describe como está la pinza tita 1 a 0 grados y tita 2 0 grados en ese caso en ese caso sustituimos los valores y el coseno de 0 más 0 coseno de 0 grados es 1 menos en el 0 grados 0 0 y aquí tendremos a sub 2 por el coseno de 0 grados que es 1 más a sub 1 por el coseno de 0 grados que es también 1 segunda fila nos va a quedar seno de 0 grados 0 coseno de 0 de 0 0 y aquí tendríamos a sub 2 por seno de 0 grados 0 más a sub 1 por 0 0 la tercera fila es constante 0 0 1 0 y la cuarta fila 3 0 es decir si observamos en esta posición de reposo y suponemos que el robot no ha girado nada voy a dibujar simbólicamente como queda el robot y como quedaría el robot en este caso en este caso el robot quedaría girando 0 grados esta sería la posición aquí tendríamos el sistema de referencia tal y como lo hemos dibujado aquí tendríamos x 0 y 0 z 0 perpendicular al papel y el sistema de referencia que nos quedaría sería x 2 en la misma dirección tal y como lo hemos dibujado me estoy remitiendo al dibujo hacia aquí arriba y sub 2 y también perpendicular al papel z 2 si observamos el resultado matemático nos está diciendo que la rotación no ha sufrido ningún cambio es decir tenemos la identidad por lo tanto la orientación del sistema de referencia la referencia 2 y el 0 es la misma efectivamente y lo que nos está diciendo el vector de posición es que la posición del origen o sub 2 expresada en las componentes de la base 0 pues es justamente la suma de las dos distancias que hemos definido como parámetros de Heinrich-Hattenberg a sub 1 y aquí a sub 2 distancias en este caso sumadas y que están expresadas en el eje x por lo tanto esa es la única componente que tiene valor en esa posición de reposo la i y la z son nulas bien pues repito esto mismo para cualquier para cualquier configuración se puede calcular simplemente sustituyendo los resultados eso es todo gracias